Hermana, ahora dime, ¿no puedo agarrar la lengua de Amjad ahora? ¿Puede una esposa siquiera empezar a pelear con su marido? Y además hasta te escuchan como siempre. ¿Por qué te preocupas tanto Cousar? El corazón de tu hermano está limpio de tu lado. Mirar, si tuviera alguna preocupación por tu parte, lo habría dicho. Por favor muestra tu amor y suscríbete a nuestro canal. Hermana, quiero disculparme con mi hermano en nombre de Amjad. No hay razón para pedir perdón. Te estás preocupando sin razón aquí. Bien vale, no confías en mí ahora. Entonces ve y pregúntale esto a tu hermano. Si hermana, hasta que no me disculpe con mi hermano, no me sentiré a gusto. Cuando hable con mi hermano, entonces me sentiré bien. Está bien, entonces continúa. Adelante, habla con él y te sentirás mejor. Saludos hermano. Saludos a ti también Cousar, entra. Siéntate. Usted está solo. ¿Dónde está Amjad? No, no. Amjad está en su oficina. Bien, bien. Hermano, quería decirte algo. Sí, sí, por supuesto que puedes decir cualquier cosa. Lo que escuchaste en mi casa. Quiero pedir perdón por eso, ¿vale? Lo que está ahí. Incluso disculparme porque lo sé y lo entiendo. Una persona solo puede ser percibida como está bien. ¿Qué estás diciendo hermano? Es por ti que soy feliz. Amjad debería. No haber dicho nada de lo que dijo. Esto es como el hecho de que tienes que asumir un... Sorbo amargo por la realidad de alguien. Está bien. Además, no te preocupes, ok. He decidido que lo haré. Nunca jamás interfieras en los problemas de nadie. Hermano, por favor, nunca digas eso, ok. Eres literalmente mi todo, mi mamá, mi papá. Y mi amigo también. Mi hermano. Sí, sí, de hecho lo estoy y siempre estaré bien. No te preocupes sin motivo, ok. Solo por favor, perdóname. O no, ¿por qué te disculpas conmigo? Hermano, no estás molesto, ¿verdad? Los hermanos incluso se molestan con sus propias hermanas ahora. No, no. Así, papá odiará aún más al tío en bien. Si papá se entera. Eso. Que nos hemos casado antes sin informar. Él no te aceptará. Créeme. Sí, estaba pensando en lo mismo. Bueno, las grandes mentes piensan igual. Estoy preocupado aquí y recua estás haciendo bromas. ¿Qué puedo hacer entonces? Siempre estoy bajo tanta presión. Presiones de Zara y luego. Esta situación con tío y papá. Así que pensé, ¿por qué no hacer algo de comedia aparte? Sí. ¿Por qué Zara está tan callada estos días? Creo que ella. Ha aceptado la situación. Creo que deberíamos revelar nuestra boda. No, no ahora. Este no es el momento adecuado. Debido al rechazo de Wasim ya están muy tensos. Y está herido por parte de su tío. Si ahora mismo les digo que he hecho esto. Podrían matarme. ¿Hasta cuándo nos esconderemos así? Dímelo ahora. Yo también cuyero que tengamos una familia juntos. Pues no tenemos que encontrarnos así. Para que podamos hablar entre nosotros, ¿sabes? Que podemos pasar una buena vida. Y no tenemos que sentirse de tanto. Para que podamos hablar entre nosotros. Y no tener que rescatar entre nosotros. Quiero que esto pase. Pero no ahora, cuando encuentro el momento adecuado. Su teléfono está timbrando. Es ya sí. Está bien, recógelo y pregúntale qué es. Hola. Sí, hola, mamá me llamó cuando la llamé en aquel entonces. Ella no contesta es todo. Viene ahí. Estaba en mi habitación y recó el teléfono estaba en silencio. Lo sé. ¿Qué pasó? Necesito hablar con mamá. Creo que mamá está en el baño. Volveré a llamar cuando ella salga. Está bien, voy a volver a casa. Está bien, entonces adiós. Sí, me hace y regresa a casa y recó antes. Él te ve aquí, solo regresa a casa. Vale. Cuando estás nervioso, te vuelves más bonita. Este un momento para ponerse romántico ahora. Eres mi esposa, entonces es mi derecho. Entonces sí, voy adelante e intenta traer a tu esposa a casa. Sanam confía en mí. Cuando papá mejora. Entonces les diré. En realidad. Sí, exactamente. Yo también estoy cansado de estos juegos. Eso espero. ¿Podrás sacarlo? Tendré que hacerlo. ¿Sabes? Me sentí muy bien después de lo que dijiste. Sanam. No puedo alejarme de ti. ¿Locu? Ahora tienes que irte y así volver a estarle. Bien. Nos veremos pronto. Ahora nos veremos cuando vaya a tu casa. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. 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 ¿Sabes? Por supuesto que puedes, porque no. ¿Qué es? ¿Por qué estás preocupado? No me preocupa, ¿qué pasa? Te desee y no me respondiste, ¿sabes? Lo siento, muco, por favor, lo siento, muco. Lo siento. Mucas ráquias. Traje pastel helado, así que será mejor que lo guardes en el frigorífico. Podemos comerlo por la noche, de lo contrario se derretirá. ¿Quién trajo estos? De eco, pase el haz me trajo esto, ¿sabes? PH, pensé que Zayim trajo estos. ¿Por qué Zayim traería estos? Pase el haz trajo estos, él lo dije bien. ¿Zayim no vino aquí? Oh, pase el hazte a Kerko y Recoa, dejo caer estos, Recoa. Luego te fuiste un minuto antes de que vinieras. Hermana. ¿Dónde está mamá? Ella fue al mercado y Recoa volverá pronto. Dijiste que ella está en el baño. Sí. Cuando llamaste, ella estaba de eco en el baño. Ella se fue a Kerko, no te preocupes. Ella regresará pronto, vale. Hola. Mamá, ¿dónde estás? Estoy fuera por un trabajo. ¿Cuándo saliste? Solo una hora más o menos estoy regresando a casa. Pues está bien entonces, adiós. Vi al hermano Zayim irse, pero Zanam dijo que no vino aquí. Zanam dijo lo mismo de mamá que acaba de irse. Pero mamá dijo que se fue hace una hora. ¿Por qué me mientes Zanam? ¿Zayim vino aquí para encontrarse con Zanam? Eso significa que Zayim y Zanam se gustan. Están, ¿no? Gracias por ver el video. Saludos hermano Yasir, ¿cómo estás? Sifatelak, ¿cómo estás? Estoy bien y dime, ¿cómo es Sanam? Sanam. ¿No conociste a Sanam? ¿Cómo puedo conocerla? Pienso en venir, pero no puedo encontrar el tiempo para saber. ¿Dijiste eso? Mamá no está en casa y salí hace un rato. Sí, ella se fue aquí un rato antes de que regresaras a casa. Acabo de hablar con mamá por teléfono. Y mamá fue al mercado hace dos horas. Y dijiste que Facelat te trajo el pastel. Pero acabo de hablar con Facelat y ella no vino. Sanam. Vi a Saim salir de esta casa hoy. Y dijiste que Saim no vino aquí. Y Saim también estacionó el auto lejos. Hablar alto. Porque estás tranquilo. Hablar alto. Tienes razón, Yasir. Yo y Recoa Saim. Realmente nos gustamos. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo ahora? Estoy diciendo la verdad, Yasir. Lo he amado desde siempre. Y Recoa Es. Pastel y Recoa Esos Dulques Cueviste. Saim los trajo para mí. ¿Estás cuerdo ahora mismo? Entra en razón. Saim es el marido de Zara. No y así. No hay nada malo entre Saim y Recoa y yo. No pienses mal de mí. Cuando mamá y papá se enteren de esto, lo aceptarán. ¿Qué pasa si les pasa algo? ¿Puedes decirle esto a nadie? Bueno. Les diré. Les diré. Bueno. Si algo les pasará a mamá y Recoa a papá, serás responsable de ello. Vale. Y Recoa, si tú eres entonces puedes terminar. Esta conversación aquí mismo ya sabes. Conozco mis límites, Yasir. Está bien. Hermanos, respeto y Recoa. Y Recoa a los papás también. Lo sé. Vale. Y Recoa nunca cruzaré mis límites. Es mejor terminar esto aquí. Si alguien se entera será malo. Termina con esto entonces. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir es que no volverás a encontrarte ni a hablar con Saim. Solo hay una manera de calmar a Yasir. Tendré que estucarlo. ¿Qué estás pensando? Porque si alguien se entera de esto se nos acabó. Es mejor terminar esto aquí. Ukiyasi. Después de otro. Conoceré a Saim. Pero esto lo hará. No vayas a ningún lado está bien. Está bien. No le diré nada a nadie. No le diré nada a nadie. Sí. La batería de mi teléfono se agotó. Así que simplemente... Comerás. No. ¿Todos los demás comieron? Todos los demás comieron solo, tío. ¿No lo sabías? ¿Por qué? ¿Por qué no comió? No sé. Parecía preocupado y enojado también. ¿Por qué estaba enojado? La batería de mi teléfono se alineado. Entonces Anam habló con Zahim al mediodía. Zahim fue al lugar de San Amoy, cortó su pastel de cumpleaños con ella. Que bajo de él, sin trabajo ni amor mío, nada le funciona. He estado notando desde hace mucho tiempo que sientes dolor. Esto de la gente me preocupa mucho. Si esto que dijo el agente sobre Zahim, lo del matrimonio es verdad entonces, no lo hizo bien. Te preocupa sin motivo. No me preocupo sin motivo, esto es muy horrible. Bien, vale. Si tienes alguna duda, llama a Zahim y pregúntale. ¿Está de vuelta? Sí, acaba de regresar ahora. Llamarlo. No. No. No, no. Sí, él. Dice que si entonces, no sé qué haré. No, no, no ha pasado nada parecido. Estoy muy seguro de que Zahim no podrá hacer eso nunca, lo sé. Si confías tanto en él entonces, llámalo y le preguntaré. Está bien, lo llamaré. Lo que está mal. Fuiste a la casa de San Ams. Sí, lo hice. ¿Entonces? ¿Revisaste mi teléfono? Eres muy inteligente. Usted no. Déjame aclararlo. No me gusta este interrogatorio tuyo, ¿vale? Si haces esto me volveré loco. Y si vuelves a tocar mi teléfono, lo haré. Haz algo de lo que me arrepienta. Sí. Zahim. ¿Qué es esto? ¿Qué tono estás usando para Sara? Mamá, yo era en realidad. ¿Qué quieres decir en realidad? Si tu papá te escucha hablarle así, él terminará contigo. Yo era solo tus aves. ¿Qué quieres decir? No quiero oírlo, así es como le hablas a tu esposa. ¿Es así como te crié? No me digas lo siento. Pedir perdón a Sara. Lo siento. Ahora sal. Tu papá está llamando. ¿Por qué papá me llama ahora? Como puedo saber. Ve y pregúntale ahora vamos. Dios. 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 ¡Gracias por ver el video! Venga. Ven y siéntate aquí ahora. Sí. Hijo. Tengo. Toda mi vida. Pasé mi vida con honestidad y trabajo duro. Te crié bien y me ocupé de todo lo que necesitabas. Ahora, como otros padres, creo que es mi derecho. Que espero que seas. Honesto y muy amable sabes. Una buena persona. Sí. Claro. Niño. Después de toda una vida de luchas y trabajo duro, lo más importante que me he ganado es que me gané el respeto. Y cuando se trata de mi dignidad y mi respeto, no hago ningún tipo de compromiso. Sí. Tiene usted razón. Desde donde quiera que pase junto a la gente, muéstrame respeto y salúdame amablemente. Demuéstrame amor. Zahim. De hecho. He llegado a saber algo sobre ti recientemente. ¿Qué cosa? Te lo diré pero primero escucha una cosa atentamente. Hasta el día de hoy tengo. Nunca he. Alguna vez mintió. Para ti en toda mi vida. Y te digo que no me mientas. Puedes preguntar lo que sea. No te mentiré, ¿vale? Zahim. Alguien me dijo eso. Tienes. Tuvo otro matrimonio. Tu mamá y yo realmente pensamos que todo esto es común. Un rumor. Esto significa que Sara le contó todo a papá. Dígame usted. Si esto es cierto y has hecho otro matrimonio. Entonces, ¿dónde? ¿Y quién? Eso significa que Sara no lo contó todo. De lo contrario, papá habría tomado el nombre de Sanam. ¿Por qué estás sentado aquí y en silencio ahora? Quiero que respondas lo que te pregunté. ¿Es verdad o no? Es una mentira. Yo no hice esto. Mira, te hablé de esto bien. Que nuestro Zahim nunca podrá hacernos esto. Ni siquiera puedo pensar en hacer esto, ¿sabes? Muy bien. Mantente feliz, hijo mío. Quédate bendecido. Que Dios te conceda el éxito. Ve ahora. Bueno. Lo sabía. Ahora. Mañana. Le diré a la gente que sus papeles sí. La oficina y nada todo es mentira. Ahora ve a poner la mesa porque ahora. Comeré hasta saciarme. Vale. Adelante. Sí, está bien. Lo haré. Sabía que me harías esto, pero en... Esta vez no lo sabía. ¿Di qué? ¿Qué hice yo? ¿No sentiste vergüenza al hacer esto? Si tuvieras que decirle a mi papá que yo, entonces me casé con otra mujer. Debería haberle dicho el nombre. Zahim, te juro que no le dije nada al tío. Ni se te ocurra mentir. O si no lo haré. Nadie más sabe sobre esto excepto tú, Sanami y yo. Entonces, ¿quién le contó esto a papá? No sé cómo llegó a saberlo. Estás dudando de mi sin razón. Duda. ¿Por qué crees que es una duda? Estoy 100% seguro de esto, ¿vale? Esta mierda salió de esta boca. Me encargaré de esto como sea que tenga que hacerlo. Pero te lo prometo. Te arrepentirás mucho de esto. Zahim. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa, Sara? ¿Me pareces preocupada? No, no es nada de eso en absoluto. ¡Suscríbete al canal! 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 algún lugar. He sido estricto con todos ustedes e incluso los regañé. Pero todo eso fue también porque. Todo lo que siempre quise fue lo mejor para todos ustedes chicos. Incluso entonces. Incluso si no hubiera sido mi intención. Lo sabes por error. Una persona siempre puede tomar decisiones equivocadas. Si por algo que he hecho o he dicho antes. Si ustedes se han sentido heridos o incluso. Entonces me enojé por eso. Todos me perdonen.